¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es que algunas salas no te permiten romperlas una vez limpias la habitación y tal? Eso no lo entiendo muy bien del todo, pero bueno ¡Coño! Vale ¡Uh! Esto es un NPC, ¿no? Por cierto, desbloqueé un NPC en una runa anterior que tuve que dejar de grabar Porque cambié de escena sin querer y se quedó todo en negro Que son ayudantes de herreros, ya lo veréis, están en el metro Son ayudantes de herreros que cuando le das una reliquia, la rompen y te dan una mejora gratis para el herrero Mola un montón ¿Estás dispuesto a escuchar la súplica de las almas? Sí Esto es un NPC nuevo, ¿eh? ¿Son estos? ¿Crees que podría sacarnos de aquí? Me empiezan a doler los brazos y mi hermana duele mal Mi hermano duele mal, solo queremos volver a casa Si nos ayudas te prometo que seremos buenos ¿What? Ah, o sea La run de antes no Le daba salir a la run porque se quedó todo en negro al cambiar de escena sin querer Y no se mantuvo el progreso Pues mira, aquí está Son esos, ¿eh? Vale, buen salto, ¿eh? Vale, lo de las alas secretas, repito, ni puta idea, ¿vale? Almas Almas Trofeo al coraje Incremente la cadencia de fuego cuando los PV están al máximo Ajo Crea un aura a tu alrededor que asusta a los enemigos Las balas son ondulantes y se incrementan al alcance No me interesa absolutamente nada Quizá lo del ajo Pero yo creo que ni tampoco ¡Ojo! Collar de la bislazuli Vale No hay sala secreta Ahí tampoco ¡Daño, papá! ¿Qué es esto? ¿Qué sala es esta? ¿Tú quién coño eres? Ah, es uno de los NPC que desbloqueé una vez Que no sabía dónde estaba La libertad Ese estado tan apreciado Hasta que alguien te lo arrebata Estoy en deuda contigo, pequeño Más de lo que nunca sabrás Quizás haya algún atajo escondido en mis mapas Para la siguiente sección de la torre Añade salas de enemigos Y una sala especial extra a la siguiente zona Vale ¡Qué emocionante! Mi curiosidad es más valiosa cuando la uso para servir a los demás ¿Necesitas algo más? Me he añadido una sala especial Y una secreta ¿Puede ser? Véndeme algo tocho Que tengo muchísima vida Véndeme algo muy tocho Las balas atraviesan las paredes Esto me gusta, ¿eh? ¡Coño! ¡Loco! Me la he liado ahí, ¿eh? ¡Olé! ¿Qué es esto? A ver, las llaves Familiar que genera una llave cada pocas salas Cada siete salas me da una llave No está mal, ¿no? Sale esa quereta Solo hay esto Bueno Un cofre maldito Bien Me gusta No sé qué es eso Hay una pequeña probabilidad de perder PV ¿Cómo? De perder vida máxima al perder vida ¡Eso es un asco! Una pequeña posibilidad de no recibir daño Al sufrir un impacto Perder vida máxima al recibir daño ¡Eso es horrible! ¡Dios! ¡Qué putada! Javier, eres gilipollas De verdad, ¿eh? Soy incapaz de hacer negación sin recibir daño Siempre me como un proyectil Ya verás que me comeré uno solo Si me pongo debajo no me hace daño Sí Bueno, pero es más fácil de esquivar, ¿no? Uno solo Siempre me como un hit de este boss Siempre Mínimo uno Siempre, tío No sé cómo lo hago para comerme uno solo Pero siempre uno Nunca más de uno Mirad Los herreros están aquí ¡Ja, ja! ¡Qué lindos, ¿no? Es agradable ser libre de nuevo Nuestros dedos están esperando estumecerse Y eso no es nada bueno Pero un ayudante herrero Mi gemelo quiere que sepas Que no hemos olvidado nuestra promesa Vale, o sea, yo puedo darle cualquier cosa Y me da una mejora permanente de daño De... De reliquia Pero vamos Que todo lo que tengo me gusta Así que Vale Siento que me falta daño Tengo la ligera impresión De que me falta bastante daño Ay, por Dios Ha desaparecido Otra vez ¿Veis? Ha desaparecido la sala No lo entiendo Ha desaparecido No lo entiendo Me estoy equivocando en algo, ¿eh? Tus balas orbitan a mi alrededor El tiempo de recarga del impulso se reduce Un chido vampírico Otro cara posibilidad de ganar salud Al derrotar a los enemigos Probabilidad de un 2% Sufro una maldición El daño de tus balas Se incrementa Mientras más tiempo Estén en pantalla ¿Por cuatro corazones? ¿Tú estás borracho o qué? Se ha minimizado el juego Vale Un poquito de daño ¿Qué rápido se ha activado eso? ¿Qué rápido se ha activado eso? Loco Pero me cago en mi putísima Santa madre La paliza que me acaban de pegar ¿Qué es esto? Un chupete Anillo celestial Las armas celestiales se cargan más rápido Bueno, me lo puedo llevar Aunque me dé una maldición Los enemigos pueden generar una copia A sí mismos Al ser derrotados Pero la maldición se va Al perder el objeto No tiene pinta, ¿no? Vale Sale secreta La sale secreta es más fácil de encontrar Que la otra, tío Mejora gratuita Yo te juro, tío Que algunas cosas Boomerang Espadón Bueno, también es culpa mía, ¿no? De quedarme tan cerca de los enemigos Al generarse Tengo que mantener las distancias Un poco A ver Uy, cuántos enemigos, coño ¿Qué hay aquí? Este es el tendero, ¿no? ¿Qué tienes para mí? ¿Algo bueno? La probabilidad de no gastar una llave Al utilizarla No, thank you Eh, un arma celestial El boomerang Ah, no Esta mierda No El escudo este, tío No me gusta nada Hay un arma Que es un boomerang Que gira a tu alrededor Unas cuchillas Son la hostia, ¿eh? Ya, besita Coño, casi me da, chaval Uy, qué pedazo de sala ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No entiendo A veces me quedo mirando estos mapos durante horas Analizando cada detalle hasta que me revelan sus secretos Solo son aburridos hasta que se experimentan los secretos que albergan más mapas Mis mapas Algún atajo escondido, no sé qué Vale, añade salas de enemigos y una sala especial En el siguiente ronda Vale No sé qué he hecho con esto, ¿eh? Ah, está lleno de enemigos tochos estos Está lleno de enemigos malditos Está lleno de enemigos malditos Joder Es verdad que se dividen, tío ¿Otra maldición? ¿Por qué no? Tienes PV y si no derrotas a los enemigos lo suficientemente rápido Joder Los Fs comienzan con menos salud Y otra maldición más Los enemigos se muestran como siluetas Pues nada Perfecto ¡Hostias! Es muchísimo más fuerte, ¿verdad? ¿Por qué no? Segreto descubierto Memento de la ira Uno de vida máxima ¿Y esto? Escudo pulido Legendario Se duplica la aparición de escudos Y otorga un escudo ¿Eh? ¿Qué ha pasado con el audio? Eh, se ha roto el audio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el audio? Ah, no Han sido mis cascos, creo Ya escucho bien ¿Vosotros escucháis bien ahora? Eh, ¿y los chiquillos estos? ¿No están ya? Vale ¿Puedo mejorar el escudo? No Esto tampoco La mandrágora Esto sí está guay, ¿no? Estoy entre Eh, el arma No, espérate Lo de no recibir daño O lo que enemigos con menos vida Enemigos con menos vida Vale Han sido los cascos, ¿eh? Ha sido el audio De Windows Me parece Necesito daño, ¿eh? ¡Coño! ¡Coño! No sé cómo lo he esquivado Es que el escudo no me gusta, tío Se me ha roto un escudo ¿Cómo hago esto, tío? ¡Por Dios! No está la cosa fácil, ¿eh? Vale ¿Qué me das? Aguja Autorca la posibilidad de que tus balas hagan sangrar a los enemigos Esto está bien Dos orbitales que pueden destruirse temporalmente al contactar con las balas enemigas Una pequeña posibilidad de que un enemigo muera al morir Muera al morir otro Ostias Las balas atraviesan a los enemigos Portal Las balas salen de tu punto de mira En lugar de tu arma Salen de mi punto de mira en lugar de mi arma O sea, con esto puedo Reza de la... Voy a ponerme lo del sangrado Lo del portal Imagino O sea, que salen de aquí Del punto de mira Puedo atacar a distancia A muchísima distancia Joder Esto va a ser una locura Porque no veo a qué me estoy enfrentando, ¿eh? Joder Joder Esto no está siendo fácil, ¿eh? 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 Joder Los que estallan al morir Sus muertos Vale ¿Segreto? No La tienda Pero la tienda no la quiero Me quedé sin combo ya Qué putada Me sale un mogollón de enemigos malditos Muchísimos He vuelto a minimizar sin querer Voy a buscar solo la secreta O la super secreta Que no sé cuál es Ay, se ha multiplicado Vale Nada Tengo un montón de enemigos malditos Pero un montón de ellos Vale, cofre Una llave Joder Me he resbalado con el hielo Daño Bueno Recuperar vida Eh... Vale Aunque estoy muy jodido, eh Pero bueno Alma amiga Familiar que dispara balas a los enemigos Bueno Este boss Este boss es jodido Joder Gerier Es que Estos muertos Cabrón Lo veo Porque se me minimiza Es que el ratón sale de la pantalla Porque no hay bordes En este juego ¿Sabes? Lo tengo en pantalla completa Pero no hay opción de sin bordes Entonces el ratón sale todo el rato Me han dado algo, eh Vale Eso me jode muchísimo Porque Y cuando sale de la pantalla Ni siquiera se minimiza el juego Sino queda Ahí, ¿sabes? Eh, los chiquitines A ver Les puedo dar Les puedo dar esto, eh Y mejor la mandrágora Los enemigos empiezan con 30% menos de vida Los bosses Pero tengo demasiadas maldiciones, eh Joder Creo que debería concentrarme en... En sobrevivir Vale, otra llave Y mira que me lo paso Ni de coña ¡Ah! Hijo de... Tu perra madre El escudo no lo uso nunca No me gusta nada No voy ni a ver lo que hay ahí Vale, sale secreta No, ¿y aquí? No Aquí tampoco Vale Estoy muy tocado, eh Joder ¡Ah! ¡Que no puedes recibir daño! ¡Ay! Los pinchos ¡Ah! Vale Acabo de entenderlo Si recibes daño La sala secreta Desaparece Cuidado Bien Estoy poniendo un mogollón de vida máxima, eh Por la maldición Joder Tío, es que no consigo posicionarme bien Vale Vale ¿Qué hace ese? ¡Ah! 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 Coño, lo que me ha costado Eh, pues ha llegado el boss final Creo que era el final, ¿no? Otra maldición Mientras los enemigos estén en una sala Se pierde alma lentamente Secreto descubierto Ey, ¿qué me ha llevado? Incrementa mucho el daño de tus balas Pero el daño disminuye Cuanto más tiempo estén en pantalla Ah, pues Ah, no Esta era Depresión, ¿no? Sí ¡Hostias! ¡Hostias! Mierda No me acordaba de este boss No me acordaba de qué hacía Bueno, me acaba de llevar un montón de almas, eh ¡Qué juegardo el revita! Me encanta la escopeta Creo que es mi arma favorita ya, eh Contigo no tengo que hablar, ¿no? No Mira muchacho, otra flor No son maravillosas Y para ti un regalo Ey, ¿qué es esto? Plano raro Alguien de la estación podría darle un buen uso a esto Vale Sara corrupta Una estancia con una alta concentración de corrupción Aguijón roto A ver los secretos que... Morador de la... ¿Cómo? No, este no era Morador de la biblioteca Morador de no sé qué No Bolsillos profundos No Este Derrota a un guardián corrupto Ah, el portal era la corrupción Y matar a un boss corrupto Me imagino que me dará también un... ¡Claro! El guardián corrupto me dio el legendario Pero ¿cómo fuerzas el portal de la corrupción? ¿Cómo se fuerza eso? Mejora completamente tres reliquias en el herrero durante un recorrido Corrupto Carga con al menos cinco maldiciones a la vez durante un recorrido Vale Recompensa sala corrupta Listo para luchar Roto Vale Las alas corruptas ¿La desbloqueamos? Sí, ¿no? Sala del gigante Un gigante ancestral Atado por raíces El cual te ofrece una opción Gachapón Billetes Vale Tiene muchos secretos este juego, ¿eh? Me encanta Niñato insufrible Monición dañada Collar de lápiz lazuli Boomerang Espadón Igualdad Aguijón roto Joder, son súper caros Igualdad Voy a desbloquearlo, ¿eh? Si ha desbloqueado ya puede aparecer en la torre Vale De hecho, lo llevo para la siguiente run ¿Qué hace? No puedo verlo, ¿eh? No me deja ver qué hace Bueno, lo dejo por aquí, chicos Bastante guapa, ¿eh? La run Hemos ido bastante rápido Muy bien Me gusta la escopeta Y nada Seguiremos Un abrazo Chao Recuerda que estamos en Twitch Vete a saludar Deja tu like Esas cosas Chao Subtitulado por Jので No a plus